saludos a todos buen día hoy les traigo como diseño en lo que es el efecto acolchado y cómo vamos a realizarlo pues de esta manera les voy a explicar cómo yo lo realizo me imagino que habrá miles de maneras de cómo realizarlo de diferentes maneras pero esta es la manera en la que yo la hago así que se las quiero compartir estoy utilizando como base este color está disponible emitiendo online inclusive lo llevo puesto en mi set lo que es esta tonalidad y como les comento lo pueden conseguir en lo que es la tienda online que les dejo el el link de la en la descripción del vídeo estoy utilizando un pincel número 12 en esta ocasión por lo regular utilizo un pincel número 8 o número 10 pero en esta ocasión estoy utilizando este pincel que es número 12 una vez ya colocado lo que es el color en la base completa antes de que se que voy a estar presionando con un hilo de pescar yo estoy utilizando este hilo pero ustedes pueden utilizar el que tengan a la mano no necesariamente tienen que utilizar lo mismo que yo estoy utilizando busquen la manera de de cómo recrearlo con lo que tienen disponible al momento y antes de que seque por completo lo que es el acrílico pues como les comento voy a estar presionando para hacer estas líneas son como una especie de rombos una vez que ya esté seco por completo el acrílico voy a tomar el color rouge de orgánico que es como un tono me cobre para estar incrustando los dentro de las líneas que ya hice para hacer esto tiene que estar bien húmedo lo que es el pincel o sea tiene que tener bastante monómero para que se pueda incrustar en las líneas y no que quede por fuera una vez seco el acrílico vamos a comenzar a limar yo comencé limando los laterales y luego voy a limar la superficie para quitar todo el excedente del acrílico rush que quedó en lo que es el diseño y luego de limar y limpiar bien lo que es la uña voy a estar colocando entre medio de cada de cada rombo en cada esquina de rombo una gotita de gel de construcción esto es para adherir unos pequeños balines en tonos plateados que les voy a colocar para complementar lo que es el diseño y los voy a curar solamente por diez segunditos porque lo único que quiero es que se queden fijos y no se muevan para entonces proceder a lo que es el diseño con una tercera dimensión que les voy a mostrar cómo yo hago estas pequeñas flores y y y Gracias por ver el video. 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 Una vez terminada la tercera dimensión voy a estar dando un efecto mate con este esmalte de la marca Tones. Y lo voy a estar colocando alrededor de la tercera dimensión. Cuando estuve colocando el esmalte de la tercera dimensión. Que serán muy bienvenida. Así que hasta la próxima.